Una atención integral al servicio de la belleza es lo que ofrece Miriam Quirós desde su salón ubicado en Belgrano 2359. Este fin de semana nos convoca un trabajo de shock queratínico, un tratamiento que se recomienda al mes de haberse realizado un alisado que busca entre otros efectos dar brillo, bajar volumen, desterrar los restos de frizz y dar un acabado de perfecto lacio. Nuestra modelo cliente real de Miriam Quirós es Sol, que exhibe un cabello largo en tonalidad chocolate, un procedimiento que comenzó con un alisado, se perfeccionó con el shock queratínico y culminó con un corte desmechado, una tendencia de los años 70 que se impone en el 2019. Las imágenes muestran ahora a Ricardo que pidió algo moderno y siguiendo la sugerencia del estilista accedió a un corte realizado en diferentes niveles. El cabello va muy corto en los laterales, la parte superior se lleva más larga, lo que permite cambiar el look sin grandes esfuerzos. Es perfecto para mantener el rostro despejado. Finalmente nos detenemos en el cabello de Uma, de un largo medio con pequeñas ondas que permite varias opciones de peinados. Prefirió una trenza, así que manos a la obra. En pocos minutos el modelo está terminado. Le contamos que durante el mes de febrero atienden de lunes a jueves de 14 a 21 horas, en tanto los días viernes y sábado la tensión es de 10 a 21 horas. En Belgrano 2359 entre Perú y Vélez Arfiel, Miriam Quirós Peluquería al servicio de la belleza.